hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de por qué se debe ir reinaldo rueda y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también les recuerdo que algunos de ustedes les gusta observar el vídeo en velocidad 1.25 y así pareciese que hable un poco más normal de nuevo también tenemos tres enlaces donde pueden dejar alguna donación algún aporte flow.cl muy fácil desde chile patreon.com y gofundme.com y para este vídeo vamos a dejar en la descripción un link para recolectar algunas firmas para pedir la desvinculación de reinaldo rueda de la selección chilena ok para aquellos que sin necesidad de este vídeo ya entienden que el técnico debe irse pero para los que no están seguros vamos a dar un poco algunas razones y también si además de firmar la petición les pedimos que la compartan en todos los lugares donde lo puedan compartir en sus redes sociales en grupos de whatsapp email y comentarle a sus amigos sus conocidos entonces cuánto tiempo lleva rueda en la selección chilena ya la tomó en enero enero del 2018 ok y ya pronto va a ser enero del 2021 si no lo echan porque el primer partido en marzo el siguiente partido no el primero entonces vamos a poner que tiene casi tres años en la selección ok y durante ese tiempo sus estadísticas son menores a cuando estuvo como dt de ecuador del seleccionado de ecuador sus números son más bajos a cuando estuvo con honduras ok sus números son más bajos a cuando estuvo con el atlético nacional con el que salió campeón esos números son abajo más abajo que el equipo que dirigió en brasil ok brasileirao pero no conforme con esto también sus números son más bajos a cuando tomó la selección colombia y no fue al mundial colombia ok porque por lo menos en estos equipos si se puede decir se podría decir que le fue bien ok pero sus números son incluso más bajos que con colombia equipo con el que no fue al mundial ok entonces acá quizá la razón más importante ok aunque en sus números cuando estuvo con colombia no fueron tan bajos porque él tomó el equipo mucho después entonces esas son dos razones por las que se debe ir Reinaldo Rueda porque cuando él tomó la selección por más de colombia por más de que se le sacó un montón de puntos no puedo clasificar al mundial entonces no queremos que el próximo dt que tome la selección de chile no puede ir al mundial ok pero sus números son más bajos que todos los equipos que él ha dirigido en toda su carrera y ya hemos explicado un poco en este canal que la razón principal es porque él está experimentando con chile entonces razón número uno rendimiento más bajo rendimiento más bajo de toda su carrera ok número dos número dos el equipo no tiene una idea de juego clara el equipo no tiene una idea de juego clara él no ha podido implementar su sistema en tres años o sea cuántos años más necesita para implementar su idea de juego cuál es su idea de juego ya lo hemos explicado muchas veces dos centrales altos y él deja que los rivales centren y los centrales altos van a despejar y su delantero goleador debe ser el mejor delantero debe ser colocado allí que en este caso puede ser Alexis Sánchez él tampoco lo ha hecho y tampoco no ha conseguido esa persona ese jugador entonces no tiene un estilo de juego claro tiene un estilo de juego lento y predecible ok razón número dos idea de juego no está clara número tres se ha perdido con la mayoría de rivales directos ok de hecho se ha perdido prácticamente con todos los rivales directos se perdió en la copa américa con rivales directos o se empató se perdió con uruguay se empató con colombia se empató con colombia acá de local ok entonces el único equipo que se le ganó fue creo que fue a Japón no sé qué equipo que vino de otra confederación en la copa américa ok pero en partidos oficiales no ha podido con rivales directos rivales directos número cuatro Claudio Bravo no lo pudo traer para la copa américa no resuelve conflictos conflictos no los resuelve Claudio Bravo ya la prensa ha querido manipular la información y decir que Claudio Bravo no vino a la copa américa porque estaba lesionado eso es falso ya él se había recuperado de la lesión ok entonces él no supo solucionar ese conflicto y entonces ahora que otra persona cuando solucionó el conflicto es que Claudio Bravo viene a aparecer reaparecer en la selección ok número cinco seguimos con Claudio Bravo no hay un líder dentro del equipo porque regresa Bravo y no le da la cinta de capitán ok le dan la cinta de capitán a Vidal un jugador que lo que hace es está en las redes sociales diciendo que en el partido antes de Brasil por Rusia 2018 las clasificatorias que él viajaba para clasificar a Chile pero en realidad viajó para obtener una amarilla en el partido contra Ecuador y luego no estar presente en el partido contra Brasil y en los partidos de ahora también anduvo en las redes sociales cierto en la primera dos fechas en esta ya parece que lo dejó de hacer entonces tiene que volver a ser el capitán Claudio Bravo ok número seis y lo más importante porque el próximo partido es en marzo entonces ahora hay cuatro meses tres meses cuatro meses para encontrar un próximo DT y que este DT empiece a organizar las piezas hablar con los jugadores y preparar la próxima doble fecha y todo lo que se viene el año que viene entonces este es el momento de salir de Reinaldo Rueda un técnico que en realidad no ha aportado nada se han perdido tres años y definitivamente no puede continuar en la selección o sea es una es una pérdida de tiempo y de dinero también en este caso muchos hablarán de la cláusula de salida pero con el trabajo paupérrimo que ha hecho Reinaldo Rueda tiene que haber una forma de que él salga de la selección además me parece que ya la ANFP la federación no está en las mismas personas que lo trajeron a él eso es lo ideal eso se puede utilizar como excusa por último si lo quieren pintar no lo quieren pintar como algo futbolístico pero este receso hasta marzo es el momento ideal entonces les recuerdo que en la descripción vamos a dejar un enlace donde pueden firmar se pueden unir a nuestra petición para que se dé desvinculado Reinaldo Rueda de la selección chilena antes de que sea demasiado tarde porque luego va a ser mucho más complicado ok alguien cree que a Rueda le va a ir bien en marzo cuando toca un partido con Ecuador o el año que viene entonces cuando le vaya mal en esas fechas y si quiere buscar otro técnico no vamos a tener la ventaja de todos estos meses entonces este es el momento no hay que esperar más un técnico que ya tiene tres años con un equipo que pareciese que lo tomó ayer no se le puede dar un año más no se le pueden dar seis meses más entonces de nuevo nuevamente le pedimos que firmen la petición que hemos dejado en la descripción de este video lo compartan en todas las redes sociales y todos los lugares donde sea posible y eso ha sido todo por este video se despide ustedes la Biblia del Fúrgul del Fúrgul